Presentamos un nuevo alerta en esta mañana en Canal 26. Atención con lo que pasó en Tucumán. Y este chico que quiso hacer una broma, mirá vos con lo que está en las manos. Quiso hacer una broma, le salió mal y casi termina muerto. La broma tenía que ver con el fuego en el aula. Estaban dentro del propio colegio. Y en un momento, esto prácticamente se va de control. Fijate vos, como una situación de broma, de chiste, puede terminar en una tragedia. Lo cierto es que casi se prende enteramente. Cuando en esta escuela técnica, uno de los chicos quiso hacer una broma, hacer un chiste. Pero todo puede complicarse. Se empezó a desesperar, se arrojó al piso y se saca la campera para apagar el fuego. Todo sucede dentro del aula, en una escuela técnica de Tucumán. Ahí todos empezaron a desesperarse y la intensidad fue subiendo permanentemente en lo que tiene que ver con el miedo de todos estos chicos que estaban alrededor. Y por supuesto, el bromista. La situación se dio el día miércoles de la semana anterior, donde nos enteramos de que se había prendido fuego. En un principio, por comentarios de los mismos compañeros, era de que quería hacer esa experiencia de cuando uno tiene un encendedor en la mano, larga un poco de gas ahí y lo enciende y se forma como una bola de fuego. Entonces él medio quería hacer algo, pero más grande, sin medir obviamente las consecuencias, eso es evidente, y que terminó en esto, en que se le prendió fuego parte de la manga de la prenda de vestir que tenía, que para colmo era sintética, así que se magnificó un poco ahí. Pero el alumno físicamente ahora está bien, ha sido atendido como correspondía por las autoridades de la escuela en ese momento, por los preceptores, la jefa de preceptores, que es la que primer contacto que hubo fue ahí con ella, y que se realizaron los pasos correspondientes al momento de socorrerlo a este muchacho. Ahora, ¿esto sucede mientras los chicos estaban en algún tipo de recreo? Sí, ha sido en el momento en que estaban de recreo, que es el momento en que salen todos los alumnos de los cursos.